Dentro de las diferentes modalidades con que los seres humanos estamos destruyendo el planeta se encuentra la ganadería. En el caso colombiano, país megadiverso por kilómetro cuadrado y el segundo más biodiverso del planeta, la ganadería ocupa 14 millones de hectáreas. Esto quiere decir que todo ese territorio que en algún momento fue un ecosistema donde habitaba flora y fauna nativa, hoy día son pastizales donde habitan unas especies que fueron introducidas y que por supuesto generan impactos diversos, por ejemplo la compactación del suelo. El IDEAM generó una alerta comentando que aumentó en un 44% la deforestación en el último año en el país. De ese porcentaje, el 39% fue utilizado para ganadería y tan solo un 6% para agricultura. Recordemos que con la agricultura se puede alimentar a muchísima más población humana que con la ganadería. Por otra parte, genera alerta a lo que está sucediendo en el Amazonas del país. Por ejemplo, un departamento selvático como es el Caquetá tiene 1.500.000 hectáreas deforestadas y 1.500.000 vacas. Esto quiere decir que es una vaca por hectárea. Sin hablar de otras zonas del país donde la ganadería está llegando a las zonas más altas de Páramo, generando toda serie de conflictos ambientales. Asimismo, hay que recordar que para producir una vaca, para producir la carne, se necesitan 15.400 litros de agua, mientras que para generar frutas o verduras se necesitan menos de 1.000 litros. También hay que recordar otros impactos como gases de efecto invernadero. El gas metano, el 37% del que se produce en el planeta, viene de la ganadería y también un porcentaje muy grande de CO2. También en zonas de Colombia, por ejemplo en el Chocó, donde se deforesta para otros fines más no para ganadería, si hay vacas en las playas. Estas pisadas de las vacas han generado, se han vuelto en trampas para las tortugas neonatas. Una vez la tortuga ha desahogado, pues esas tortugas van hacia el mar y se encuentran con las huellas de las vacas y allí se quedan atrapadas y no pueden sobrevivir. Entonces es importante pensar, para proteger el planeta, en cómo mermar el consumo de carne o mejor aún, cómo evitarlo definitivamente y sustituirlo por proteína B.